¡Se vende! ¡Michoacán no será! Profesores integrantes de la sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación iniciaron una marcha en la capital michoacana, y esta es por parte de miembros del grupo de Maestros Gamaliel Guzmán, aunque el dirigente aclaró que él no convocó esta actividad, lo que podrá implicar un conflicto interno. Hemos decidido no ir a este espacio del centro de convenciones, porque consideramos que sería una falta de respeto a todos aquellos que confían en las instancias que nos hemos dado y que están confiando en que resolvamos esto. Llevar a los compañeros allí sin haber resuelto es llevar a los compañeros a un ring, llevarlos a un campo de batalla, porque el hecho de que no resolvamos esto, todos los compañeros van a sentir con el derecho de ingresar, y precisamente resolver implica quién sí puede estar y quién no puede estar. La marcha de este miércoles avanzó por el Libramiento Sur, frente a Casa Michoacán, y se dirigió a la instalación del Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia. Dicho congreso se desarrollará del 1 de 3 de marzo para definir preparativos de las reuniones para que en semanas próximas se tenga al nuevo representante magisterial en Michoacán. Con imágenes de Alejandro Hernández, información de Uriel Morales, cuadratienda al aire. ¡Gracias por ver el video!